Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que un grupo de chicas empezó a contar las cosas horribles que tuvieron que pasaron como idols en su empresa, les dejamos la nota. Un grupo de chicas habla sobre ser obligada por la agencia a someterse a cirugía plástica, dieta dura. En una entrevista, este grupo de chicas de K-pop reveló la experiencia traumatizante que tuvieron bajo su agencia, como obligarlas a someterse a cirugías plásticas y recurrir a dietas peligrosas para mantener sus figuras. Skiheerls revelan la fórmula Dietet Dietet que deben seguir más la agencia confesa los obligó a someterse a una cirugía plástica. En una transmisión, Skiheerls expuso el abuso de poder y el acoso que experimentaron en su agencia, lo que llevó a una demanda. Como breve contexto, Skiheerls es un grupo de chicas de cuarteto compuesto por miembros japoneses. Aunque originalmente vinieron de Japón, debutaron en Corea del Sur como un equipo de K-pop en 2019, bajo Sky Entertainment y Onetop Entertainment. El equipo es creado por el cantante y compositor Jan Sung Jeungi y debutó con el sencillo digital Because of You. Desafortunadamente, no pudieron establecer su nombre en medio de la afluencia de fuertes grupos de chicas de K-pop, lo que los llevó a disolverse extraoficialmente en 2020 o 2021. El 12 de abril, después de unos cuatro años fuera del centro de atención, los miembros Karina y Runa hablaron sobre la experiencia traumática que tuvieron mientras trabajaban como ídolos del K-pop a través de una transmisión japonesa. Según los miembros, la agencia sin duda invadió su privacidad, ya que tienen que informar de todos sus movimientos personales cada minuto a través de Messenger. Pero lo que encontraron más difícil fue perder peso. Runa y Karina revelaron que la agencia los amenazaría con cancelar sus horarios si no pierden peso y también siguen una cierta fórmula de dieta, lo cual es extremadamente peligroso. Los miembros explicaron. Los grupos de chicas necesitan restar 120 de su altura para alcanzar un peso normal. Si tienes 165 centímetros de altura, deberías pesar 45 kilogramos. Cada vez que comía, tomaba una foto de qué y cuánto comía. También medí mi peso por la mañana y por la noche y se lo envié al representante de la agencia. Comí solo un cuarto de tazón de arroz. Debido a la dura dieta, sentí mareos severos y tuve una hemorragia nasal todos los días, pero ni siquiera me dieron tiempo para descansar. Como si la fórmula de la dieta no guiada no fuera suficiente, el grupo de chicas también las acosó sexualmente a lo largo del proceso, como tocarlos para revisar sus cuerpos. La agencia también obligó a Skihills a someterse a cirugías plásticas. Pero el costo no estaba cubierto por la empresa, sino que lo soportaba los miembros. Skihills ganan una demanda contra la agencia. En particular, los miembros de Skihills firmaron un contrato de 10 años con su agencia coreana porque no estaban familiarizados con el sistema de contratos estándar de Corea, que es un principio de hasta 7 años. Pero después de experimentar todo lo mencionado anteriormente, no pudieron soportarlo y todos regresaron a Japón. Como respuesta, su agencia presentó una demanda de compensación ante el Tribunal de Distrito de Tokio, exigiendo alrededor de 146 millones de won, alrededor de 111 mil dólares, por violar el contrato. Sin embargo, en un fallo del mes pasado, el tribunal rechazó todas las reclamaciones de la agencia y reconoció la rescisión del contrato por parte de los miembros. En el tribunal, la agencia justificó su fórmula de dieta y afirmó, los ídolos coreanos hacen esto. Sin que el tribunal señaló que aunque exigía un alto grado de pérdida de peso, el método no seguió adecuadamente. Por otro lado, los miembros ahora estaban trabajando para una empresa japonesa y cuando se les preguntó si estaban considerando perseguir a ser un ídolo. Los miembros declararon que estaban con el corazón roto y perdieron la confianza para intentarlo de nuevo. La verdad que una pique las chicas tendrán que pesar esas cantidades de peso como dije son 20 kilos menos wow de lo normal, pobre las chicas y la gente payasa como el fandom de Red Velvet que dice que Wendy luce normal. P de pastelas no algunas son p de payasas, de verdad que apoyar estas cosas no es de una persona normal, es de gente anormal. Bueno amigos resulta que Aif expuso a Starship y como era ahora su trato pues que ganaron un Daesang y bueno la verdad que eso de que ahora hay un trato diferente, creo que las chicas deben de estar acostumbrados a tratos así. Así que bueno les dejamos la nota sabrosa. Aif exposes Starship Entertainment por tratarlos de manera diferente desde que ganaron un Daesang. Ha habido un gran cambio. Aif reveló lo diferente que los trató su etiqueta después de ganar el Daesang Award. Aif. El grupo de ídolos fue invitado en el episodio del 15 de abril de No Win Bros. En este día, Kim Hichul preguntó a los miembros que había cambiado desde que ganaron el premio Daesang. El Daesang es el premio más alto que los artistas pueden lograr en las ceremonias de entrega de premios coreanas. Tu etiqueta te trata de manera diferente desde que ganaste el Daesang. Kim Hichul. An Yujin reveló entonces que había habido una gran diferencia. Según el ídolo, antes de ganar el premio, los miembros habían vivido en un apartamento grande, pero desde que ganaron el premio, los miembros vivían en dos apartamentos separados. A los que los miembros gritaron felizmente que cada miembro ahora tenía su propia habitación. Antes, los seis vivíamos en un apartamento grande, pero ahora, los miembros, vivimos en dos casas separadas. An Yujin. Mientras tanto, Aif ha ganado los premios Rookie of the Year y Daesang en los Melon Music Awards, Mama Awards, Asia Artist Awards y los Golden Disc Awards. La reciente aparición del grupo ha causado un gran revuelo, con An Yujin del grupo que se hizo viral por su respuesta compuesta a lo que el público consideró que eran preguntas groseras. Lea más al respecto en el siguiente enlace. Bueno es que también ya de hace tiempo hubo preferencias sino que no con todas sino con una sola miembro, sí que decirnos que hay tratos diferentes ahora que ganaron, yo pienso que siempre lo hubo, esa empresa es conocida por eso. Pero esperemos que bueno las personas puedan darse cuenta y que apoyen a que no existan cambios, porque los cambios y los tratos preferenciales llevaron a distar al mal camino. Ojo piensen en eso porque no lo digo yo sino que lo dicen muchas personas y también es algo que ustedes mismos pueden ver. Bueno amigos resulta que pues los fans de Rosita explicaron como es que JYG no desmintió la relación de Susie con Rose, y la verdad que si raro, o sea sabemos que eso se hizo demasiado grande, algo que muchas personas tenemos la duda si están. Aunque esto no podría ser bueno para las marcas que ya saben son conservadoras que contratan a Rose, me imagino que por eso lo hicieron o no se pero les dejamos la nota. Los coreanos se azotan por la evidencia de citas de Rosé y Susie mientras YG se queda en silencio Kang Dong da no fuera de la imagen, los cibernautas están llenos de especulaciones sobre una posible relación romántica entre Rosé y Susie de Blackpink. YG Entertainment, la agencia que representa a Blackpink, aún no ha rechado o confirmado estos rumores. Mientras tanto, Kang Dong Won, que anteriormente estaba vinculado a Susie, parece estar fuera de escena. Los cibernautas descubren pruebas de Love Instagram. Los coreanos se azota por la evidencia de citas con Rosé y Susie mientras YG se queda en silencio Kang Dong da no fuera de la imagen, las discusiones en línea están plagadas de supuestas evidencias que apoyan los rumores de citas. Los cibernautas han encontrado fotos tomadas en el mismo lugar, con conceptos similares, y publicadas al mismo tiempo en las cuentas de redes sociales de Rosé y Susie. En caso de que te lo pierdas, el Rosé y el actor Kang Dong de Blackpink ganaron citas, esta foto tiene a los fans adivinando. Un cibernauta comentó, Rosé se metió en muchos rumores de citas con muchas mujeres, pero nadie hizo un alboroto al respecto. Otro cibernauta afirmó haberlos visto salir en el parque, mientras que un tercero comentó que el rumor de citas entre Rosé y Susie es el legendario rumor de citas de todos los tiempos. ¿Coincidencias o pistas? Los coreanos se azota por la evidencia de citas con Rosé y Susie mientras YG se queda en silencio Kang Dong da no fuera de la imagen, muchas de las publicaciones compartidas en las redes sociales se remontan a 2019 y 2020, con cibernautas desenterrando una serie de pistas que podrían sugerir una relación romántica entre Rosé y Susie. En caso de que te lo pierdas, Lazy Dancing de Yif Jan Bon Joon denciende la indignación, ¿qué pasó realmente? Por ejemplo, en agosto de 2019, ambas celebridades publicaron fotos con el mismo pie de foto, seamos felices. Los coreanos se azota por la evidencia de citas con Rosé y Susie mientras YG se queda en silencio Kang Dong da no fuera de la imagen, además, Susie y Rosé han sido fotografiados en el mismo jardín de flores de París, e incluso han utilizado la misma aerolínea, como lo demuestran los detalles de la silla verde en sus fotos. Los coreanos se azota por la evidencia de citas con Rosé y Susie mientras YG se queda en silencio Kang Dong da no fuera de la imagen, las publicaciones en las redes sociales provocan controversia. Una publicación de Idol Isu en las redes sociales sugirió que si Rosé y Susie fueran una pareja de ídolos masculinos y femeninos, se habrían visto envueltos en rumores de citas. La publicación incluía fotos de las dos estrellas con los mismos subtítulos, ubicaciones e incluso Susie refiriéndose a Rosé en sus publicaciones. Los coreanos se azota por la evidencia de citas con Rosé y Susie mientras YG se queda en silencio Kang Dong da no fuera de la imagen. Uno de esos casos es cuando Susie subió una foto de sí misma bebiendo champán con la palabra Rosé visible. Además, Susie mencionó Rosé en un blog de 2015. Los coreanos se azota por la evidencia de citas con Rosé y Susie mientras YG se queda en silencio Kang Dong da no fuera de la imagen, las reacciones entre los coreanos y los cibernautas se han dividido. La mitad de ellos cree que estas publicaciones son simplemente coincidencias y que las dos estrellas podrían tener el mismo gusto, mientras que la otra mitad cree que Rosé y Susie en realidad pueden estar saliendo. Sin embargo, debido a las estrictas normas y tabú de Corea, a los ídolos no se les permite revelar su relación. Luego hay algunos que dicen que las dos estrellas se han vuelto más cercanas como amigas debido a sus similitudes. A medida que los rumores de citas continúan girando, YG Entertainment guarda silencio sobre el asunto. Si bien los cibernautas debaten la validez de la evidencia del Obestagram, es importante recordar que las publicaciones de las celebridades en las redes sociales no siempre son una indicación definitiva de sus relaciones románticas. Es que la verdad que si se tomaban el tiempo era confirmar una orientación que de repente Rose no tiene, entonces era eso, o quizás que es un país conservado y no pueden hacer eso. Es la simple respuesta aunque también puede que sean solo amigas y que hayan salido como amigas, puede que también eso.